Uy, porque ahí en Nueva York hay un grupo de muchachitos que bailan y se mueven como mucho ritmo y tienen echado el ojo a varias famosas, entre ellas a su novia Jennifer López. Selena Solano en vivo desde la Gran Manzana. Ah, no, no estoy en vivo. Bueno, los tiene desde allá todos. Vamos a verlo. Cuerpos, cuerpos y más cuerpos. De todo tipo y de todo color. Eso fue lo que nos encontramos en una discoteca en Nueva York, donde 12 chicos con tremendos cuerpazos tienen su propio libro, sus calendarios y como si fuera poco, no tienen ni una gota de grasa por ningún lado. Los City Gym Boys somos un grupo de jóvenes que incentivamos el ejercicio y también peleamos la obesidad y las enfermedades que vienen con la obesidad. Pero chicas, vean los ejercicios tan provocativos que hacen estos chicos cuatro veces a la semana. Estos cuerpazos, sin duda, no tienen nada que envidiarle a los de ningún famoso, ¿no creen? Yo sé que David Cepeda y Aaron Díaz tienen un calendario, pero nada como esto. Ellos tienen más fama, pero yo tengo mejor cuerpo. El problema es con William Levy, porque ese tienen todas las mujeres, todas las muchachas. William, dale para acá, para Nueva York, te vamos a enseñar ese cuadrito para que estén los cuadritos así y después te ponemos en el grupo. Chiquira ve un tigre como yo, ahí es verdad que se vuelve loca con su tigre. Y lo más simpático de todo es que todos ellos dicen que están listos para el día que conozcan a Jennifer López. Yo le voy a hacer de todo a Jennifer López, lo que ella quiera y lo que no quiera. Yo voy a hacer su quinto matrimonio. ¿Tú crees que tú tienes el cuerpo mejor que el de Castro? No, pero ven acá. ¿Tú no me estás viendo cómo es que estoy? Como eres donde te gusta. Esos jóvenes también presentan un espectacular destino de moda, donde los puede ver como usted quiera. Aquí los tienen vestidos de policía, de angelices, de diablitos y varios de ellos vestidos de sexy marineros. Ustedes me van a decir que jamás por aquí no ha pasado ninguna limbo. Por aquí no hay ningún tipo de esteroide. No hay nada falso. Nada falso, todo natural. Si el gordo deja de comer tanto y se pone a caminar y a bailar, es claro que se pone bien. Se para del mueble. Perdóneme, chicos, yo quiero ver la realidad de esto. Exacto. Ustedes hacen ejercicios cuatro días a la semana. Yo hago ejercicios seis días a la semana. Y esos cuadritos, gordo, ¿cómo te los podemos poner? Ellos tienen los cuadritos, pero yo tengo este cuadrito que es mejor, Lucía. ¿Cuál? Ya yo he dicho, ¿para qué tener esos tres cuadros? Pues es mejor tener este grande aquí que es más jovencito.